Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa musical favorito. Entrevistas, reportajes y el top 3 de rolitas que no se pueden perder. Yo soy Amira Zarco y esto es Toma Nota. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estamos de nuevo en su programa favorito. Y bueno, venimos regresando de la cobertura de un gran festival. Hoy en el set nos acompañan dos integrantes de la colectiva. Ellas resuenan para compartirnos sus experiencias. Así que no se lo pierdan, pero antes, vámonos con las noticias. Y es que, hecho por morras, anuncia su nueva fecha. Ya que por causas de fuerza mayor, este evento se tuvo que posponer. Pero como buena gestora, Nadia Pérez se puso las pilas. Y gracias a la solidaridad de toda su organización, este evento lo podremos disfrutar. Ahí vamos a poder encontrarnos artistas como la Marian. Y para cerrar, un buen bailongo con Sonidera MX. Y para toda la gente bonita de Xochimilco, llega el Xochisca, que nos va a llevar a Inspector al sur de la Ciudad de México. También vamos a poder escuchar otras bandas como la Royal Club, Rastlan, Los Revoltosos. Entonces, no se lo pierdan y no se pierdan el programa especial que vamos a tener el próximo jueves con el Xochisca. 7 de septiembre en el Deportivo Xochimilco. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí en el set con mis dos invitadas especiales. Ellas son dos de las profesionales que participamos en el Festivalera con esta cobertura súper, súper especial. Festivalera fue un gran evento masivo impulsado por artistas como Jimena Zariñana para dar visibilidad y fomentar la equidad en el mainstream dentro de la industria musical. La incidencia de ellas resuenan hace bastante ruido porque nosotras como profesionales de medios independientes posicionadas políticamente y con un análisis con perspectiva de género, pues tenemos otras perspectivas que alimentan este caminar de las mujeres dentro de la industria musical. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidas Rita Osnaya y Charly Carmona. Bienvenidas al set de Toma Notas. Amazonas de hierro representando. Amazonas de hierro. Yeah. Bueno, compañeras, pues muchas gracias por estar aquí después de ese largo rush que nos aventamos. Casi 10 horas de trabajo, 22 entrevistas que realizamos desde la carpa de prensa, una lluviacita que nos mantuvo ahí un poquito guarecidas, pero al final de cuentas todo salió súper bien y pues nada, nos llevamos gratas, gratas experiencias. Pero bueno, este primer bloque vamos a enfocarnos a hablar un poquito de ustedes como individuas, como profesionales. Y bueno, empezando por Rita. Rita, a mí me gustaría saber, Rita, cómo es que te introduces a este mundo de la comunicación y en especial cómo empiezas a desenvolverte como locutora. Tú eres locutora, al tiempo que Charly también, de un programa increíble que se llama Amazonas de hierro. Pero bueno, antes de hablar un poquito más de lo que es Amazonas, me gustaría que tú te presentaras, nos dijeras pues quién eres y cómo es que llegas a ser locutora en la radio. Claro que sí. ¿Cuál es mi cámara? ¿Uno, dos, tres? Bueno, no sé a dónde voltear. Pero pues yo estudié la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales y de ahí me titulé con una tesis en donde me dediqué a estudiar el ser mujer dentro de las escenas del metal en México. Enfocándome en las vivencias, pero también las agresiones que las mujeres hemos recibido al adentrarnos a un campo que ha sido siempre socialmente reconocido por ser dominado por el género masculino. Entonces, empecé a desarrollar esa investigación. Al tiempo, tuve buena suerte porque al tiempo se estaba desarrollando también el seminario de estudios sobre heavy metal, que es también donde conocí a mi maravillosa Charly. Y bueno, estando ahí empecé a desarrollar ya muchas cosas, más investigaciones, empezamos a desarrollar más eventos y es cuando ya me involucro más como en la música. Pero en la música entendida socialmente, porque si me preguntas algo de música de sol así, bueno, yo no toco ni el timbre de mi casa, ¿no? Tengo muy pendiente de aprender eso. Entonces, pues así es como me fui desenvolviendo, ¿no? Es cuando empiezas a conocer a gente y alguien te presenta a alguien y es alguien a otro a alguien y te involucran en más proyectos y sin darme cuenta, pues llegué aquí, ¿no? Entonces, teniendo esas conexiones, para mi tesis, le hago una entrevista a Jimena Contreras, que yo la conozco allá desde que tengo como ocho años, porque por tener hermanos mayores que les gustaba la música metal, escuchaban una de las bandas que Jimena tuvo que se llama Necrofilia. No sé si tú la viques, Charly. Claro, ya Jimena lleva mucho tiempo en este rollo. Entonces, la entrevisto para mi tesis, que da el contacto, más adelante, ya estando en el seminario, ya más teniendo contacto con ella, con más compañeras como Adrix, es cuando se empieza a formar el programa de radio y nos invitan a involucrarnos, ¿no? Entonces ya llevamos casi un año en Amazonas de Hierro. Empezamos en abril del año pasado. Sí, ¿cuántas emisiones de Amazonas de Hierro? Sesenta y tantas, ¿no? Sesenta y nueve, creo que vamos ya casi por las setenta. Ya, ya camino recorrido. Ya, bastante. Guau, qué chido, pues, conocer esos... Pues, ¿cómo dices, no? Que a lo mejor en un inicio te impulsó, pues, un gusto por la música, pero como te fuiste desenvolviendo, pues, fue gracias a esas conexiones que fuiste realizando y, pues, como ibas escarbando tal vez un poco más en ello, pues, es que ya ahora, pues, te encuentras dirigiendo junto con las compañeras, pues, este programa Amazonas de Hierro. Sí, 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 de hecho, quiero mencionarlas a todas, estamos aquí representando, ¿no? Coincidimos que fuimos dos Amazonas las que estamos aquí, pero bueno, somos Jimena, somos Gaby, que también estuvo en el Festival Era, Erika, Adrix, por supuesto, Charly y yo, y, bueno, prácticamente a mí me aventaron al ruedo, porque creo que... Y Ervin, nuestro productor. Ah, por supuesto. Nuestro productor. O sea, somos seis conductoras, pero nuestro productor Ervin Castro, que también, un saludo porque hace un trabajo increíble, y así es como, pues, me avientan al ruedo yo sin saber nada de locución, como que empiezo estando ahí. Ok. Y las cosas al revés, porque empiezo con el programa de radio, pero bueno, justo mañana terminó un taller de radio que estuve tomando durante cinco meses, que bueno, que dije, pues, ya estoy aquí, pues, vamos a aprenderlo, a hacerlo bien, ¿no? Entonces, así es, porque yo de todas, creo que soy la única que no tenía programa de radio, todas tienen dos. Ah, miren. Entonces, yo era como la nueva ahí, dije, pues, ya estamos de aquí, pues, vamos a aprenderlo bien. Claro, sí, pues, es que una no termina de aprender, ¿no? Empezando como por ahí y siempre profesionalizar lo que vamos haciendo, pues, es algo muy positivo y que va nutriendo a nosotras mismas, pero también a las compañeras o a la organización con la que estamos participando. Y en tu caso, Charly, cuéntanos, porque la música la podemos apreciar fuera de la academia, pero en tu caso te interesaste en una formación muy interesante, que es la etnomusicología. Entonces, a mí me gustaría, Charly, que nos compartieras a nuestro querido público de qué va la etnomusicología y por qué te interesaste en cursar esta carrera. Bueno, de entrada, soy Charly. Yo me licencié de comunicación y cultura en la UACM y apenas acabo de terminar también justo la carrera de etnomusicología. Y bueno, yo desde la adolescencia empecé a estudiar música, a cantar de forma autodidacta. Cantaba, tocaba el teclado, tocaba la guitarra y posteriormente ingreso a la escuela libre de música, donde empecé a estudiar flauta, batería. Bueno, yo quería tocar de todo, ¿no? De todo, de todo. Pero finalmente, pues, el llegar a la academia ya un poco grande de edad, pues, limitaba el acceso a algunas carreras. Y yo ya estaba muy desesperada y decepcionada, ¿no? De que no podía ingresar, es complicado ingresar a este tipo de carreras ya siendo una adolescente. Entonces, tratando de romper esas barreras, dije, bueno, vamos a estudiar etnomusicología, ¿no? Sin saber ni tener en cuenta qué era, ¿no? Ok, ok. De plano. Bueno, entonces, entro a la etnomusicología, me quedo, dije, de aquí soy. Bueno, ok. Empiezo a descubrir toda la formación que iba a tener en la carrera y realmente fue algo apasionante porque a mí no me gusta tener muchos límites en la música, ¿no? Y de cierta forma, pues, en la ópera tienes que seguir una partitura. Entonces, yo cantaba ópera, pero yo decía, no, quiero hacer cosas más locas en la voz, quiero experimentar más cosas, y eso me brindaba la etnomusicología de manera muy, ¿cómo diremos?, pues, específica para que el público entienda, es una disciplina en donde estudias a la música a partir de diversos enfoques, tienes muchas carreras como la antropología, la sociología, la historia del arte, entonces te da un panorama mucho más abierto de la música, ¿no? No nada más enfocarte a una partitura, hay mucho más en la música que tiene que ver con la cultura y con las relaciones sociales, interpersonales, y bueno, ahorita con también los estudios desde la perspectiva de género, la etnomusicología también ya se ha adentrado en estudiar o al revés, ¿no? Ya la perspectiva de género también está dentro de la etnomusicología, entonces es la música desde donde tú la quieras tomar, ¿no? Desde lo académico, desde la expresión musical que tú quieras, ¿no? Ahí no hay reglas, no hay, ahí puedes estudiar el reggaetón, puedes estudiar los tumbados, etcétera, y no hay necesidad que te guste, ¿no? Sí, sí, a mí no me gusta el reggaetón, pero sí he leído cuestiones de reggaetón dentro de la etnomusicología muy interesantes, ¿no? Entonces ya no tienes un juicio de valor despectivo, ¿no? Ya la analizas desde otra perspectiva, entonces así fue como decidí seguir mi camino por la etnomusicología y ya no decir, bueno, este es un trampolín para el canto perístico o un trampolín para otra carrera, y aparte que pues también tenemos la oportunidad de seguir nuestro estudio musical, es decir, yo tomé piano durante toda la carrera, hay otros que se inclinan hacia la guitarra, otros hacia el violín, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí quedarme ahí en ese camino de la etnomusicología que me ha dado muchísimo y me ha abierto redes impresionantemente, como fue justo el seminario de heavy metal, este, y aparte, bueno, mis conocimientos de comunicación, yo ya tengo un programa que se llama Andamos Heavies, que se trata de metal, a mí me gusta el metal, entonces también mi tesis, tanto de la UACM de comunicación y de etnomusicología tratan de la música heavy metal y pues bueno, empecé a abrirme camino. Ah, y aparte, algo muy importante, en la UACM cursé, o más bien me titulé en un diplomado de perspectiva de género, en donde conocí a muchísimas personas también que curiosamente dentro de nuestra colectiva se conocen a mis maestras, ¿no? del diplomado, entonces bueno, fue una red impresionante que no pensé que llegara a tener, ¿no? Entonces, fue descubrir también la perspectiva de género dentro de esas dos carreras, y pues imagínate, wow, ¿no? Sí, total, pues ustedes están viendo, amigas, amigos, amigues, la, pues, la variedad de profesionales que estuvieron recibiendo a las artistas en nuestra carpa de prensa de ellas, resuenan con todo este bagaje que ustedes tienen, con todas estas experiencias, pues, de esa manera es que nosotras abordamos el análisis periodístico, y de esta manera también les ofrecimos a cada una de ellas un ambiente en el que con esta perspectiva de género se sintieran cómodas, ¿no? En la carpa de ellas resuenan, y bueno, justo ellas resuenan, como ustedes ya lo pueden ver, es una red de periodistas, investigadoras, y una variedad de profesionales dentro de la comunicación, pero son personas multidisciplinarias, o sea, tanto se desarrollan en una rama como en otra, que también son músicas, que también son académicas, entonces es muy interesante, pero antes de continuar con esta entrevista, voy a mandarles a una sección que se ha vuelto de mis favoritas, y espero que ustedes también la disfruten tanto, este top va dedicado a esas artistas de nuestra escena independiente que se presentaron en el festival ERA, en uno de los escenarios más chidos de todo el festival, estoy hablando de la marriqueta, así que vámonos con esta sección que se llama... ¿Qué tal amigos? Les saluda Libiera Olvera, baterista de Rosa Polar, un grupo de rock alternativo de Tepic Nayarit, y quiero recomendarles escuchar nuestra canción Pasos, que forma parte de nuestro más reciente material, nuestro EP22, y que también forma parte del top 3 de Toma Nota, y bueno, aprovechando, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, nos pueden encontrar como Rosa Polar o Rosa Polar Oficial, y también a que escuchen nuestra música en plataformas digitales, les mandamos un saludo y un abrazo, que estén muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por el cielo va a pasar algo raro y especial Lo que parece lejano, hoy lo tengo aquí a mi lado Y no es humano, no es normal, qué manera de volar Esos ojos tan extraños me provocan algo Sobrenatural, es algo sobrenatural Cuando caen los velos de la percepción Puedes ver con claridad la totalidad Porque es la sombra de las personas detrás de sus máscaras Intento recuperarme de la ferocidad Y el mundo que acelera en la potencia Hacia la inscripción Toma nota Toma nota Que por ahí estaremos compartiéndoles más noticiones Pero bueno, ahora sí, de regreso al set Con mis invitadas especiales Con esta ronda de preguntas secretas Ahora sí, escribí aquí en este gorrito unos papelillos Con dos preguntas que ustedes no conocen Pero que me va a encantar conocer la respuesta Así que, pues a ver cuál le toca a cada una A ver, Rita ¿Cuál ha sido uno de los más gratificantes en tu carrera? ¿Momentos o lombros? ¿Sí, alguno de los momentos más gratificantes en tu carrera hasta ahora? Ay, yo creo que voy a decir Y no es así como Ay, porque Charly está aquí Pero yo creo que tener el programa de radio Me ha traído muchísimas satisfacciones Muchísimas Desde yo saber Tal vez no saber Pero aventarme a poner como delante de una cámara Hablar, hablar frente a más personas Porque antes era algo que yo temblaba Y me daba mucho miedo No es que ahorita no me dé Pero ya tengo la confianza O sea, las herramientas quizá para llevarlo un poco mejor Porque ya tengo más confianza quizá en mí Porque he conocido a personas maravillosas No solo a las compañeras que he tenido A Charly la quiero mucho A Adri, quizá a todas las quiero muchísimo Todas las queremos Y a las personas que he conocido O sea, si no hubiera sido porque yo entré a Amazonas de Hierro No hubiera entrado a Ellas Resuenan No hubiera estado en el festival No estaría aquí con ustedes compartiendo A Karina la tuvimos desde el segundo programa Fue el segundito De las madrinas que tuvimos Y ahí es cuando conocí todo su trabajo A ti te tuvimos pues ya un poco tiempo después Pero también ya nos conocimos Ahí estuvimos invitadas Claro que sí Con Jam de Morras Así es Entonces Me ha traído unas cosas bellísimas O sea, ir a eventos en los que me la paso muy bien Cada vez conozco a más personas Que esa es otra cosa No como conocer a más personas Porque antes era como de Ay, no, socialista, no Y ahora pues ya lo tengo como más trabajado Porque antes me da mucha ansiedad Pero ahorita es algo que ya disfruto Conocer a las personas Qué es lo que piensan Qué música escuchan Su opinión sobre la música Sobre todo escucharlas en las entrevistas Me ha encantado Cada vez aprendo más Y eso es algo que me fascina Porque hemos tenido mil invitadas Que digo como Guau, quisiera tener su cerebro Y saber todo lo que ella sabe Y hacer todo lo que ella hace Como Karina Están cañonas todas las que hemos tenido Entonces Mi satisfacción Ha sido Lograr entrar a Amazonas de Hierro Conocer a las que Conozco Y estar Involucrándome en los proyectos En los que he podido estar Gracias a todo lo que he aprendido Que me ha llevado O sea Alguna Todo, todo, todo sirve Me gusta mucho aprender Sí De todo aprendo Todo sirve Y en todo en algún momento Lo he Lo he utilizado Entonces Pues podría ser El programa Yeah Buenísimo Muchas gracias Rita Por compartirnos Y antes de pasar Con la pregunta De Charly Déjenme decirles Que vamos calentando motores Para hablar acerca de Ahora sí Las experiencias que tuvimos En el festivalera Pero Adelante Charly ¿Qué pregunta te tocó? A ver A mí me tocó la pregunta ¿A qué artista? Uf No Muchos No, no es cierto ¿A qué artista te dio Más nervios a entrevistar? Es decir En Jera Así es Pues yo creo que A todas Porque yo ya estaba nerviosa Desde un mes antes Entonces cuando llegué La verdad es que Estuvimos muy movidas Tuvimos muchas entrevistas Y eso estuvo Bien chido Desde el principio Creo que Justo eso Se trabajó muy bien Dentro de Pues los medios Llegaron muchas entrevistas Y no solo de Las cantantes Y artistas De alguna forma Comerciales Sino también Las Las músicas Y artistas Emergentes Independientes Que eso fue algo Que me encantó Que no estuvo cerrado El espacio Para ellas Para que ellas también Dieran su punto de vista Entonces creo que a todas Bueno cuando me tocó A mí a Rubín Entrevistar Sí estaba un poco nerviosa También a Jimena Zariñana Y eso que yo No la entrevisté Pero pues sí De alguna forma Impone Porque conoces Su trayectoria Y digo El hecho de haber Organizado un festival De esta magnitud Dices Güey hay que tener O varios ¿No? También para De alguna forma De haber tenido Muchas complicaciones Para llegar a hacer Este festival ¿No? Entonces creo que Siempre que voy a entrevistar A alguien Me da nervios Y es lo que dicen Así como en la música Es que si no te da nervios Pues no disfrutas ¿No? Y sí puede ser Una parte ¿No? Dices a Mía Rubín Ajá a Mía Rubín Exacto Hubo como problemas técnicos Pero rapidísimo Estaba Multiverso Y Moni Así lo arreglaron Y ella súper linda Como Oye perdón Por los Ay no No te preocupes Sí la verdad Es una persona Muy muy linda Y la verdad Es que tiene una O sea Tiene mucho talento ¿No? Entonces Creo que Todas las artistas Fueron a demostrarlo Al escenario Que me choca Esa palabra De demostrar Pero bueno Mostrarlo Claro En el escenario ¿No? Ese talento que tienen Y sí O sea Da nervios Yo creo que Cuando te llega cualquier Ah Hello Seahorse Claro Por supuesto Que también Estás así ¿No? Súper nerviosas A mí a Linda Perry A Linda Perry O sea Rifadísima ¿No? Qué entrevista Tan rifada Pero pues sí Que aparte Se la aventó En inglés Rita O sea Ay no Pero o sea Si me trabé En algunas puertas Porque yo no sabía Que la iba a entrevistar Yo creí que ya no Porque alguien llegó A decirte No De eso lo viene Una entrevistada más Y yo pensé Que hablaba de alguien más Y yo como que bajé guardia Y dije Ay ya no toca Y luego Cuando me doy cuenta Es como Tú creo que tú me dices Como Rita ya está Y yo la vi Y ella estaba lista Para hacer entrevistada Y ella estaba En el foco Y todo Y yo Ah Entonces pues Sí No Imagínense Pero aparte de buena onda ¿No? Ay súper linda La verdad Súper chida La verdad es que Yo también estaba nerviosa Es verdad que dicen que Si no sientes ese Uy Pues Ya perdiste la sensibilidad Hermana Y porque Pues sí Es algo que Que se siente Pero que Igual con el paso del tiempo Con el hacerlo 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 Pues te vas Este No perdiendo los nervios Pero sí aprendiéndolos A controlar un poquito mejor Sí, claro En mi caso Por ejemplo Les platico Amigas, amigos Que a mí me tocó Estar coordinando De algún modo La carpa de prensa Tanto desde Como ir Este Desde antes Del previo Como ir viendo Cómo es que íbamos A organizarnos Qué iba a suceder Tener algunas juntas De retroalimentación Con todas Para escucharlas Y saber pues Con base a ello Cómo es que estaríamos Accionando Y ya ahí En el día Este Pues tocaba justo ¿No? Ponerse De frente a frente Con algunas personas Este Toparte Dirigirle la palabra A personas que jamás En tu vida has topado O que sí Perfectamente Les conoces De trayectorias Inmensas Híjole Y presentarte También Y darte ese valor A ti misma Como profesional Al igual que ellas Y al igual que ellos Creo que eso también Fue una parte Bien importante Y algo que también Alimentaba mucho Nuestra perspectiva Que el de Este No Tú ponte en tu plan Tú eres líder Tú eres capaz Tú puedes hacerlo Estás aquí Porque no es suerte Ha sido tu trabajo Como ya lo han mencionado Ustedes Que te respalde Entonces vamos Hay que darle Porque aparte Nuestra carpa Si estaba Lo dijo No sé quién Por ahí Muy DIY Hágalo usted mismo Rita Hágalo O sea Veíamos Al lado Está padrísima Veíamos al lado Los cuarentas principales A las escándala A Radio Disney A Estero Joya Así un chingo De carpas Vaya Que ya Pues también Tienen una trayectoria Y una experiencia Haciéndolo en festivales Todo el tiempo Y una producción Y una producción Exacto Estábamos al lado de ellos Exacto Y estábamos ahí Al lado de ellos Y ahí la importancia Y la incidencia Que nosotras tuvimos Este No como un medio Sino como una red De periodistas Porque no solo éramos Unas No solo éramos O sea Éramos Ellas resuenan Pero dentro Estábamos Los 15 medios Presentes en ese momento Y además El de las otras 50 y tantas Que somos en el grupo Entonces Eso también Ha sido bastante importante Este es el segundo festival Que invitan A ellas resuenan Estuvieron también Y en una experiencia previa En el Tecate Emblema Tecate Emblema Así es Haciendo radio Transmitiendo por Radio Cósmica Libre Les queremos demasiado Y ahora Haciendo Intentando Otro formato ¿No? Que es el de Es el audiovisual Ahí en el canal de YouTube Pueden ver todo el contenido Este Pero cuéntenme Así En un breve resumen Yo sé que hay muchas cosas Que expresar Pero para ustedes ¿Qué representó Como Rita Osnaya Como Carla Carmona Como Charlie ¿Qué representó El estar ahí? No Yo me sentía Bien importante O sea Y creo que es algo Que ahorita Rescato De lo que dijiste Que es todo Muy 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 buena aportación Pero cuando dijiste Créete tu papel Porque estás aquí No por suerte No porque ganaste una rifa Sino porque tu trabajo Te ha llegado hasta aquí Y es algo Que quiero rescatar Y te quería comentar Me encantó Tú la posición Que tomabas De coordinadora Porque cuando alguien Llegaba a nuestra carpita Yo era como de Ay escóndete ¿No? No sé qué hacer Y tú te ponías En el plan de Hola bienvenido A la carpa Díaz Rosuena Nosotros somos A la colectiva Entonces tú Como coordinadora ¿Cómo empiezas A presentarnos? A hacer como La carta de presentación De todas ¿Cómo te tornó Cada vez todo más serio? Como más somos profesionistas Estamos haciendo Lo que sabemos hacer Lo que no sabemos Ahorita mismo lo resolvemos Entonces yo estar trabajando Entre tantas mujeronas Yo era como de Wow Y a veces sí pensaba Como de Sí debería estar yo aquí No sé Pero de verdad Me sentía yo muy importante Muy acobijada Porque yo no estuve En el Tecate en Blama Yo recién entré A ellas resuenan Y es cuando Y ahora vas a leer A ellas Entonces me sentí Muy protegida O muy segura Muy en confianza Porque Adrix Me lo había dicho Cuando vayas Vas a ver El nivel De organización Y de trabajo Que todas hacen Entonces yo estaba Las veía todas trabajar Y era como de Wow O sea Mis respetos a todas Mi total admiración Entonces yo Saberme que estaba Codo a codo Con ustedes Trabajando Para mí fue Bueno Una gasaja O sea Me encantó Me sentí importante Me sentí capaz ¿No? Y les digo Me siento muy segura Y muy orgullosa Muy orgullosa No solo De mí que estuve ahí Sino de todo Lo que se logró Entre todas Trabajar con ustedes Pues fue bellísimo Pues justo Por dos O sea Hay que creértela Hay que creértela Porque solamente así Lo expresas también En tus decisiones Y en tu forma De organizar Y creo que desde que llegamos A mí lo que me encanta Es que todos Compartimos Ideas Conocimientos Si no sabíamos Un poco de producción Bueno Nos pasamos tips Entonces Eso hace Que nos nutramos Bien cañón En lo que nos Desenvolvemos Y al momento En que estábamos Haciendo las entrevistas Creo que Fuimos muy organizadas También Y la verdad es que Tuvimos mucha chamba Yo sí estuve En Tecate Emblema Entonces fue así Como que nuestro Primer experimento Creo que esta vez Nos fue genial Y nos posicionamos Entonces vuelvo a lo mismo Y reiterar Si te la crees O sea Realmente Tú lo habrás visto Los de Escándala Que eran nuestros vecinos Sí, sí O sea Todo el tiempo Estaban afuera Viéndonos Cómo estábamos trabajando ¿No? Que también en Tecate Emblema Pero yo creo que Como que no entendían Qué onda con nosotras Sin embargo Esta vez O sea Nuestro trabajo Nos respaldó Al cien por ciento Y el hecho De que también ¿No? Obviamente Nos tomaran en cuenta Para llevarnos artistas O sea Eso fue Eso La neta también Hay que Hay que mencionarlo Porque en Tecate Emblema Fue un poquito Menos ese Ese apoyo De alguna forma Entonces Nuestro trabajo Nos respaldó Y también Por las preguntas Que hacíamos ¿Estás de acuerdo? Muchísimas Artistas Creo que se fueron Con esa Con esa satisfacción De que nosotros Realizamos otras preguntas Que también es bien importante ¿No? ¿Qué quiero saber de ti? Pero bueno Desde otra perspectiva Que obviamente Nosotros trabajamos Desde ese punto ¿No? Claro Nuestra perspectiva de género Y que queríamos saber Queremos tener otra información ¿No? Sí Entonces De alguna forma Nos nutrimos entre todas Fue un gran trabajo O sea Yo salí fascinada Me hubiera gustado Un poquito más Ver a las artistas ¿No? También para conocer su trabajo Reitero Yo soy súper metalera Entonces No conocía mucho El trabajo de las artistas Sin embargo Se respeta Todo lo que han hecho Toda su bibliografía Que nos la chutamos Sí Entonces La verdad Es que O sea Fue un Un súper cartel ¿No? Y Y espero que no se quede Nada más en el Justo en el primer Que sea el comienzo Pues ¿No? Así es Que probablemente El siguiente año Haya Era 2025 Totalmente Pues Rubio Le comentó a Multiverso Me encantan las preguntas Que me hiciste Fueron las mejores Y como todas Exacto Por ahí Yo vieron una serie De comentarios Que también fui recopilando Y pues Nada Eso es producto De un trabajo Colectivo Exacto Que hemos hecho Todas y cada una Y quienes conformamos Ellas resuenan Y quienes estuvieron Comprometidas Con esta cobertura Al festivalera Yo les quiero agradecer Aquí ante cámara A cada una de ustedes Sus abrazos Sus palabras Su apoyo Que hizo posible Eso Que es el inicio Como dice Charly De lo que queramos Compañeras Hicimos ya radio Hicimos ahora Transmisiones Hicimos Producción Audiovisual Entonces Pues el límite Es nuestra imaginación Verdaderamente Pero ahora sí Para cerrar Este programón Señoras y señores Charly por favor Invítanos En donde podemos ver Ese contenido Que recopilamos Cada una de las entrevistas De Ellas resuenan En donde lo podemos encontrar Pues pueden Visitar nuestro canal De YouTube De Ellas resuenan Ellas resuenan Colectiva Entonces ahí En nuestro canal Pues todo lo que Se grabó En vivo Y bueno Diferentes recopilaciones Que estamos haciendo Todavía Porque es mucha chamba Y bueno Aparte también Los invito a que escuchen Mi programa De metal Andamos heavies A través de Radio OACM Todos los martes A las nueve de la noche Que me enfoco Sobre todo En artistas Emergentes Del ámbito Del metal Excelente Ahí estaremos Sintonizando Y Rita Por favor Invítanos A escuchar Amazonas de Hierro En donde Cuando Como podemos Escucharles Podemos Pueden 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 escucharnos Todos los sábados A través de Reactor 105.7 A las ocho De la mañana Así que toca Despertarse temprano Pero oigan Las entrevistas Son muy buenas El programa Es muy bueno Y ahí andamos En eso Si están En otro estado De la república En otro país A través de la Aplicación De la página Del Imer Del Instituto Mexicano De la Radio Y bueno Nosotros estamos Recomendando Amazonas De Hierro Porque somos de ahí Y por coincidencia Estamos aquí ambas Pero bueno También dense una vuelta En todos los Demás proyectos Que todas las Las demás chicas De ellas Tienen Karina Con Sonoridad Nadia Con Hecha Por Morras Corina Con Revolución Jacaranda Entonces pues Vayan a seguir A todos los proyectos Porque la verdad Es que son morras Bien chidas Bien preparadas Que están haciendo Un trabajo Muy significativo Bien importante Bien necesario Entonces pues Hay que apoyarlas Estamos pues Trabajando desde La autogestión Y siempre lo digo La autogestión Nos va a salvar Entonces pues Vayan a revisar Todos los que Andamos haciendo Por ahí Y con unos contenidos Wow De calidad De calidad Y con esa invitación Con esa gran recomendación Nos vamos Sin antes invitarles A que se queden A este gran reportaje Que viene a continuación Muchas gracias Compañeras Me encantó Tenerlas acá Y muchas gracias También a la producción De Innovando Medios No se olvide Dejarnos aquí Sus comentarios Suscríbase Échale un like Y nos vemos En la siguiente Yo soy Amira Zarco Su conductora favorita Y esto fue Toma nota Toma nota Toma nota Hasta ahora Hemos hablado De su importancia Pero ¿Qué implica Ser un periodismo Con perspectiva De género? Primero Recalquemos Que este enfoque Permite visibilizar Y valorar El trabajo Así como Las aportaciones De artistas De géneros Subrepresentados Desafiar estereotipos Y cuestionar Prácticas discriminatorias Asumir este compromiso Como periodistas No solo enriquece La narrativa Y diversidad musical Sino que fomenta Una sociedad Más equitativa Y consciente De las desigualdades Hacer un periodismo Con perspectiva De género Implica abordar Las noticias Y los contenidos Desde una mirada Respetuosa Y crítica De la realidad Que nos atraviesa Enseguida Te comparto 5 herramientas Clave Para nutrir Tu práctica 1. Visibiliza artistas Y voces diversas Dedica espacio Y atención A mujeres Personas no binarias Y artistas De otros géneros Subrepresentados En la cobertura Asegúrate De incluir Una variedad De estilos Y orígenes Culturales Para reflejar La diversidad De la escena musical 2. Cuestión Estereotipos De género Evita caer En clichés Al hablar De artistas Según su género En lugar De enfocarte En aspectos Superficiales O roles Tradicionales Resalta Su talento Creatividad Y contribuciones Musicales 3. Investiga Y denuncia Las desigualdades Infórmate Y expón Las divergencias Presentes En la industria Musical Como la disparidad En el pago La falta De representación En festivales Y premios O el acoso Y discriminación Aportar datos Y testimonios Puede ayudar A generar Conciencia Y cambio 4. Utiliza Un lenguaje Inclusivo Y respetuoso Pregunta Y usa Los pronombres Correctos Evita términos Que pueden ser Despectivos O excluyentes 5. Fomenta La reflexión Crítica Genera espacios De diálogo Y reflexión Sobre temas De género En la música Realiza Entrevistas Y paneles Con expertas Y artistas Que puedan aportar Diferentes Perspectivas Sobre cómo La cuestión De género Afecta Sus carreras Y la industria En general Ahora Ya lo sabes Implementar Estas recomendaciones Hará la diferencia Y contribuirá Positivamente A la historia De la música Así que Toma nota 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 Toma nota